Disco, Dream Blue, Disco Club Park, llevándole los grandes eventos, indiscutiblemente podemos bautizarla como la mamacita de los eventos de la línea noroeste, Dream Blue Disco Club, una venta más, donde supermercado danielchicobel.net le traen a Bajabón gozadera total y este 18 de agosto no pedía quedarse sin celebrarlo en grande lo que es la restauración de la República Dominicana. Señoras y señores, esta noche vamos todos a deleitarnos con un artista nuevo para Bajabón, pero con una experiencia grande para el mundo entero, a nombre de supermercado danielchicobel.net y las empresas Bel Air. Hoy ustedes van a disfrutar de un verdadero espectáculo en vivo y a todo color. Saludando a mi amigo el licenciado Joan Alfonso que está por ahí, dándome la bienvenida a Carlitos Tejada, a José Luis Jiménez, a María que está por ahí, a Denis Jiménez, bienvenido. El príncipe también por aquí, y gente de la farmacia, así que saludos a todos. A todos, también a ti, especialmente para todos. Así que una noche super especial. Señoras y señores, después de agotar un largo tiempo de gira por todo Estados Unidos, Cajabón se da el lujo de recibir este artista, capacidad, un hombre de vocalización, cantautor, con todo lo de un artista para presentarse en cualquier escenario de la República Dominicana y el mundo, con ustedes, Rami Tarré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!